Que bien se la ha controlado, viste, y ahora va a ser lo mismo, mira, mira Que joder No hay nada de chaval, eh Silencio Ay, 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 ay Tengo enérdito Esto es injusto, chaval todo el rato controlando nosotres y ahora mira ¡A ganado! Bueno, ¿dónde fue la defensa? Se la iba a pasar al otro, ¿viste? Ya estaba yo ahí Era más joder, estaba ¿Lo que? Siempre hacen lo mismo Siempre hacen lo mismo ¿Qué pita? No sé Vale, alguien le pita Yo no No mal Acabas de dar la pata que me han pitado Esto no es nada Venga, venga a control hoy ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿En qué? ¿2,0,0,0,0? ¡No! Yo no... Empezamos a la forma No, no Solo es un poco al clave ¿Se llenó la pena? Asi, asi en este caso. Oye. Asi, asi en este caso. ¡Ahhh! Uhhhh! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Atra vez! ¡Domeina, niuno! Si no tiene nada, al final de esta. ¡Atra vez! ¡Renqueina, ni! ¡Atra vez! ¡Santa vez! ¡Domeina, ni un pelo! ¡Atra vez! ¡Soroso lo sigamos! ¿Qué es eso? Atención 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 Subo el tronco ¿Por qué? ¿Por qué no apareció un ultimate? Bueno Acaba de aparecer el ultimate Hostia Esto es fatal De repente me aparece ahí Temporadas No sé qué tal Moneda No, no, no Me apareció la interfaz De cuando estás en ahí Maravilloso Maravilloso No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita! ¡Kolam! De la piedra ¿Qué? ¡Maldita! 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 Jú maths! ¡Loplinette! ¡Sos nusco! ¡Maldita, Hablera! ¡Maldita, Asia! ¡Maldita, Patria! ¡Maldita, San Lucas! ¡Maldita, San Lucas! ¿Qué es eso? ¡Sumper Sia-Dinco! ¡Suscríbete! 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 Pica, que buena Vamos, hostia La cago de nada La cago en la leche 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 Mira La cago en la leche La cago en la leche Mira, esta es la cago en la leche No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no La cago en la leche 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 ¡Uja! Estos tiramos que yo no hay un círculo Claro, el descanso no hay un saludo, la necesidad es de ver el gol, se acaba Mira, pues nada Ok Venga tío Es ordenado Tiene fuerza chaval de Ibrahim ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que chocar en ruedas Ahora ¿ible? ¿qué es lo que pasa? ¿cara que me quedara en el piso? ¿cara que no? ¿no? ¿para eso? ¿cara que se siente? ¿cara que si me quiera? ¿cara que si me quiera? ¿cara que se siente? ¡Chau! ¡Jau, chau, chau! ¿Qué? ¡Co... ¡Jo! ¡Coro! ¡Yo! ¡Ahora, ya que sólo me hayen un poco de fuerza! ¡No podía seguirme. ¡Uff! ¡Uff! ¡Hm! ¡Hm! Sí, ahí está aquí listado. Siempre queda uno. Y el otro lateral, bien. En las 20. ¡Mierda! ¡Hm! 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 Ahora se lo tira ya. ¡Jajaja! Si bien se ha quedado, yo creo que la hacía. Un poquito. ¡Hm! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Borrugada de... Comencio. Eso tengo que tomar en un momento ahí. Segundo. Y... Y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué corre sin parar ese tío? ¿Por qué no se va a llegar a ese tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El Celta firma un acuerdo en colaboración con Pascual. Bueno, la colaboración a lo mejor van a enredarle. El Celta firma un acuerdo con Pascual. ¿Pero por qué tiras? ¡Gracias! os o euro os a hacer capital hizo la soda そんな 20 ocio si to la ledge da loca ah ¡Suscríbete al canal! 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 ahora que me pido el es bastante desgraciado me queda un poquito solo por las hormonas ya con eso, pero ahora me conformo el poquito faltó para ganar este tubo, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no 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 ¿cuántas son? cinco no por lo menos bueno ahí está ¡Vamos! 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 ¡No hay una máquina, joder! ¡Mierda! ¿Qué queda? ¿No? Sí, mira... Dos llegadas, chido... ¡Mierda! ¡Ah, no! Sí, eso es penal... ¡Mierda! 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 Ahora te llamo a la fruta, me adelicamos a los puertos. Ahora adelicamos al puerto de la cabeza. Los pies no van a volver a la mano. y como no contaron a todos mira ese que se bajito también está yo y 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 ¡No! 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 ¡Estás muy pobre! ¡Joder! ¿Pero? ¿No es que jodos? Sí Un balón suelto saca un corno, así Y le dio el blaster Sí, remontó el defensa Vale, tío Ya me gastó porque no cruzó el balón Sí ¡Qué grande! ¿Qué? ¿Tú viste esa parada? Mira Mira Es increíble, chaval Y luego pasa esto Y luego pasa esto ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Era traído una piña, está grabado! Es espontante ¿Pero qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Sabía todo el pastel! ¡Ya lo vi! ¡Pero ha caído algo así! ¿Pero qué no está capaz? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Felte que está en verdad! ¡Felte que está en realidad! ¡Suscríbete al canal! 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 la máquina. Mira, 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 mira los dos centavos. Venga. Mira. No tenía la posición de nada, eh. Eso ya no estaba en el juego. ¿Qué se la pasa a nuestro defensa, tío? Eh. ¿Alguien hasta de mierda, tío, que regala goles? Sí, su gol, su último gol fue sacando a nosotros de banda y va en la máquina y se la saca él, tío. En el área. Él en nuestra área, ¿sabes? Se la saca. Sin me dieran cuenta. Es que no, no entiendo. No entiendo. No entiendo. Es que no me dieran. Es que no me dieran. Juntos de un trabajo como cien. No, no entiendo. No entiendo. No entiendo. Es que no me ayudan, tío. ¿Viste como remató ese con la cara, no? No. Mira. Pero no tengo ni la ola, es que este juego tiene que control tío, de 4 metros. A ver, corre más que yo. No es fuerte. No es fuerte. No es fuerte. No es fuerte. No quiero. No sé. No, es fuerte. A ver. Ya después tampoco es fuerte. No es fuerte. Aquí se va a estar bien. Ya. Ya, al menos. Mira, eso que no te quiero. No es fuerte. No es fuerte. Decisión con los tiros. No es fuerte. 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 vamos a echar un ultimat va de vatis, bueno de vatis es una de las 4 pasiones de vatis es una vatis me rayo la vez, el de que duran media hora iبر, esto es lo que me hicieron no deja que las Uygh... Lo sé que es el costo oído... Lo sé, su fuerza bien se ha entendido. Olamo o doy a quals. Sons goku... ¿Tienes que entendlos eso? ¿Puedes verlo? ¡Gracias por verlo! ¡No hay gente que no hay nada! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay! ¡No hay gente que no hay nada. ¡Nos vemos en el encuentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por verlo! ¡No hayania! ¡No se te digo que...! ¡No hayanos! ¡No hayanos! ¡No hayanos! ¡No hayanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Bienes que se ha pasado poco? 5 a 200 No me merece la pena entrar No, no ¿Por qué no lo voy a dejar perder? Pero igual es el de las fotos Pero es lo que nosotros Bueno, en Sidia Ahora yo me traía con ellos Aquí es que una cual buena para dentro Y alguien Un puto helicóptero Dentro poco consigo ya El sensor este del tank Vino alguien en el coche tío, vamos a subirla ahora No tío volvió al coche Nadie le buscara al coche, pero es que se quedan mirando la gente Esto es flipante No hay un coche Uy mira que bonito como escapa No le disparemos Y así es como perder el equipo Creo que viene Si viene el helicóptero ¿Dónde? Están en B, están en B ahora Queda poco ya para que vengan O sea, y no, y no, ni defiendes B tú ya desde aquí No Hay un tanque en B Tiene poderes Si, espera que voy a ir con un tanque en B Yo, pero joder, a ver Desde aquí le das con el franco pirata Voy a llevar a matar tu compote Un franco pirata No hay un franco pirata Pero me ha puesto una ametralladora O sea, la mente sí No hay un franco pirata Aleluya No hay un franco pirata No hay un franco pirata No hay un franco pirata A ver, acaba la partida Un franco pirata Ahí creo que hay un franco pirata Y por lo que hay un franco pirata Que nos maten a todos no 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 y lo paso que hay un compañero nuestro que malo Así como el trastepado, que grande. Le queda 1% de vida, pero que no está. Solo Bobar y Bobar. ¡Hoy a! ¡Hoy Campero! ¡Hoy Campero! ¡Hoy Campero! ¡Ven un coche! ¡Me da miedo que esta otra en el otro sitio! ¡Soy el coche! ¡Hacen! 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 ¿Puedes gritar? No. Yo en trata no es. ¡Este no se muere! ¿Pero no te muevo? ¿Pero no te muevo? Se venía a la otra. No se muere. Ah, vale, se entiende que se mueve. Bueno, estaba en la piedra parada también. Sí, pero porque te vi venir de lejos. ¿Pero qué me estás cojando, tío? No puede ser. Ahora tengo los coches. Y coges el coche para tirarlo, tío. Hay un tanque, chaval. Ah, vale. Bueno, yo pongo uno y te voy a matar, cabrón. Por matarte. Además tienes el alma desachetada que le gusta a Mavrid. ¿Cuál? La G no sé qué. 36C o no sé qué rollo. Pero no es que esté chetada, es que es la que más cadencia tiene. Pero mata rapidísimo, tío. Y yo le di antes, pero nada. Por la cadencia, eh. Este juego, tío, yo creo que hace el mismo daño igual. Depende de qué parte le des, pero aún así le das a la cabeza y es lo mismo. Venga, ¿se alicotero no es el destino? Tío. Tío. Yo me di ahora dándole, joder. Tío. 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 ¿Qué me estás contando? Le he dado antes no sé cuántos balazos. Le doy ahora después con la pistola, la munición de la pistola y pone 27%, tío. Y ya estaba tocado del tanque. Flipante. No sé quién está campeando ahí, distalando, pero está tocando los cojones. Me mató el jabón, que aguardiste. Pero no, pero tenéis de ahí contos, claro. No sé, pero no es un flote. ¿Qué le parece el amor del equipo de pistola? Cosa rara. Tío, esto es un Shunwei. de los mares desde mi equipo. Nuestros dios no van ya a mi canal. Me han cambiado en mi canal así. ¿Y de mi tipo son los mares? ¿Qué haces? Esto que estoy haciendo. Ahora estoy en la rama. No sé, pero el discotipo ahora es. Es muy raro, tío. Llevamos un buen tiempo. Creo que te decimos lo de este año 75. Oh, tío. No, no estoy enveño. No, no estoy enveño. No, no estoy enveño. Venía de ver. Sí, es que te apunté con el tan de... Bien, bien. Bueno, aquí, ahí, no, aquí. Por el puto algo que se ve aquí, tío. Venga. Y me mata, tío. Pero es que la gente no muere. El cargador entero del... del fuzil, tío. Después le disparas con la metralladora y 10% se queda. Venga ya, tío. No estás, estos cargadores de los pistoles y no mueren aún. El cargador, tío. Supongo que lo que pasa. Es que... El cargador... Tío. esto es una cosa gota esta malo Hay una ahí. Hay una aquí. Es que no muere. Que no muere tío. Mira. Vamos a ver el porcentaje que le quedó. 6% tío. Es que no muere. Le estamos disparando no se cuantos. Si no muere. Yo de verdad que me lo apunté muy bien. Joder. Yo a quemar rotas. Y ya tenia baja la vida. Y este. Que asco. Que falso. No es pena. La M5K. Esa mata más que el año P7. No. 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 Estaba disparando. Mientras colocaba la bomba con la ametralladora lejera. Y el tío no moría ni de coña. Viene un tanque. Viene un tanque. Viene un tanque. Viene un tanque. Está bien. Y ahora me mata el negro. Si. Y yo reajuste a ti. Mero. Y solo me di una de las balas tío. Es lo que le llega. Tío. Y unas balas sin arduos. Y unas balas sin arduos. Y unas balas sin arduos. Después que disparas tú. Y esas balas enormes son. De fogueo. Ahora me lo cargo yo ¿Casteña? ¿Casteña? Que puta madre me dais cabrón ¿Eso es el tanque que eres? No, que en casa No, que en casa No, que en casa Pero que cofante Oye que coño le pasa Esta mierda casa tío Esta casa del otro tipo Una puta mierda No, que en casa No, que en casa Si Ahí vamos a ver ese tanque todo Me mando con el monte Ya se vio amor Pero mueve che, como lo ves tío Una puta mierda Ahí está apartado el tipo Me mando con el potrado Es una legua empatrada Y no se me está miedo no Yo si Solo falta Quiero matar a mi Yo te compré No se No se No se No se ¿Dónde vas? Que asoma ¿Lo has visto? Me dieron ayuda Con el puto tan Con el puto tan Con el puto tan Hijo de estrojo ahí de helicóptero ¿El equipo? Madre mía No Madre mía Que gasto negativo Si Si Estamos con el pato tío El de las cargas Dos cargadores de la MP7 Un cargador de la pistola De ráfagas Y el pie no solo Se quedan 50% En el cuadro Si 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 Pero no es normal Oye Yo cogí más grande que tu Que es lo que hace Me quedó lida con el cáter Me quedó lida con el cáter Ah no No Pero suena no juega No juega No juega No más Si ¿Le gusta a ti? 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 Voy un rato Que estoy jugando con un colega Y la uno quedó 0-9 chaval en equipo Ese entró y murió dos ratos ¿Hizo un ollie? ¿Hizo un ollie? ¿Hizo un ollie? ¿De Sky y demás? Si está Óscar en el otro equipo ya pasamos Si no hay mucha gente ¿Quieres cambiar el equipo ahora o qué? No tío Pero es perfecto Pero cambio yo entonces que soy 1-1 Ya pero es que Viste que había más gente en nuestro equipo No te van a dejar No te vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Yo me cambio de equipo No 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Blast! ¡Grita! ¡No, no! ¡Aver! ¡WTF! Y me quedé con el rojo y me quedé con el rojo. Coño, enemigo gatillo. Hostia, lo atropellé con el caja. Qué bueno. No, 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 no. No, 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 no. En un culano, con caza te pedaste. A uno que estaba bajando paracaídas de otro caza. Qué guapa. Hostia, es que me pusen enemigo gatillo y yo lo disparé. Y vi a uno entrar cerca de mí y supuse que sea. Es moda. Ya. Y en otro caza más. No va a caer. Hostia, no me deja caer. ¿Por qué eres el mejor? Es que son... Venga, hombre. Sí, ahora está afetado, no te jode. Vente. Puedes venir por igual a una, hombre. Puedes venir tú al nuestro que está afetado. Cuando empiezo, dirás. Demó temperatura, en cliente. Lo poniendo de debajo. Piigo, el toma de otro tr runs. Cuando empiezo ya. Ahora lo ponemos muy puro con el combate. Pero si hará la sensorada. Ya, bueno No se me hagan con el tanque, el sensor se van a calar, menú me lo puedo Acabo de hacer una locura aquí Una locura muy corta y me sacaré tiempo hasta abajo Y ahora con el S-K, van a... ...me recuerdan, pero... No, no, me recuerdan Sobre, lo que pasa Puedo estar conectado me parece una puta A ver, Maury, si quiero que llegue mi viejo Estoy tan que estoy conectado Puedo estar conectado Ya le veo un... Muy bien. Quiere otro. La puta. Ya te habéis, eh. Tengo miedo, mamás. Mamás. No le pude fumar. Me abre toda uno. Me parece que me tienen para curar. Entonces, ¿por qué? El 17 y el 18 no se han desaparecido. Pero los equipos son corajos, tío. ¡Más que! Los dos se han desaparecido. ¡Qué es tan tío! Oli está arriba aquí. Mátame. ¿Qué es tan tío? 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 Ay, no, 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 no. Cuéntame. Sí, qué susto me dices. Sí, qué susto. Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Me dio, me dio, me dio. Deja de grabarme el señor. Te daré un otro favor. ¿Qué es? Mi intento es, que quizá estaba aquí con mi conciencia, tío. Porque los de mi equipo son supermanos... Y si te vas, veis... Ya, ¿pero? Pero es que no te está dando a ti. No se te está dando a ti. Ah, el caballero de la portilla. Ah, el caballero de la portilla. El caballero de la portilla. Ah, dale, dale, dale. Ahora, ya vosotros, ya hicieron esta competición. Ya te iba de aquí. Sí, pues ahora creo que está petado. Me dijiste que tal. Te quedaban dos, pero te tardaste la opción y la vega. Sí, era el santo. Igual que me hacía. ¿Eres tú? No. Te voy a pasar. No. Pero si te vas corriendo. Tengo 4. Tío, hay un tirón de 4 en la calle, tío. Un campeón, tío. Está dentro de... ¡Ah, sí! ¡Ah! Nada, no puedo entrar. No puedo cambiar. Te pone, no puedes cambiarte a menudo. Como si hubiese cambiado, ¿no? Cambiéndole una vez. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! No quiero re-re-re-hacer ninguna de estas. ¡Este está en vuelta, sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Se crea un trick shoot! ¡Este es todo! 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 El equipo de la gente En cada actista En cada actista En el equipo En cada actista Vale, Eli, vale Qué malo chaval Hay que ser malísimo, para eso no pilles un helicóptero Me cago en la puta, estaba rabiado ¿Qué pasó? Un tanque ¿Cómo que daño? Ayuda a matar 75, tío ¿Pero qué asca de equipo tengo, tío? Hostia, que te lo acabo de quitar Ya me he ido en el coche Al que muerte Joder, qué poco ¿Nos cambiamos yo y Urban? A ver, depende de cuántos Vale, ahora sí No estamos...